Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y como podrás ver, vamos a hablar de una actualización de la Shield TV Nos ha llegado ya la actualización de Shield Experience 9.0 ¿De qué se trata eso? Te lo explico en este video ¿Te interesa? Acompáñame Perfecto, si nosotros vamos a la parte de comprobar la actualización vamos a ver que tenemos ya un upgrade que nos ha llegado a través de OTA y ya nos habían anunciado que la Shield TV se iba a actualizar a Android 11 Bueno, esta es la gran novedad que tenemos Si nos fijamos, aquí tenemos que nos llega Android 11 en la Shield TV Aquí está la página oficial que nos dice cuáles son las mejoras Como podemos ver, ni bien nos muestran la página oficial del soporte de NVIDIA Shield tenemos que tenemos actualizaciones en algunas aplicaciones de streaming de video Por ejemplo, Apple TV será compatible con 4K, Dolby Vision y Dolby Atmos Google Play Movies and TV va a ser compatible con 4K y Dolby Vision También habrá actualización con IMDB TV También tendremos actualizaciones en algunos servicios de streaming asiático como el que estás viendo ahí en pantalla Además, nos anuncia que habrán nuevos juegos Ahí los tenés, los juegos que estarán disponibles ahora con esta actualización y las otras mejoras son las más importantes Aquí te las voy a mostrar y explicar La primera nos dice que vamos a tener Android 11 con un parche de seguridad de septiembre del 2021 Tendremos además mejora del sonido Bluetooth ya que se agrega la compatibilidad con el formato aptX para auriculares Bluetooth Eso es una muy buena noticia Además de ello, se agregará la opción de desconectar automáticamente los dispositivos Bluetooth cuando estén en modo reposo Incorpora la opción de ajustar la calidad de sonido audio de alta resolución Eso realmente es algo muy pero muy sorprendente Además, tendremos un nuevo teclado virtual Gboard Se añade una nueva configuración de ahorro de energía para una personalización energética adicional Se agrega compatibilidad con Stadia en los mandos de Xbox, Playstation y Shield En función de esto, también te aclaro que se va a mantener la compatibilidad con resoluciones 4K HDR y sonido hasta 7.1 al acceder al servicio de juegos de streaming de GeForce Now Eso está absolutamente garantizado Y al final nos dicen que hay una corrección de errores adicionales Perfecto, y en eso consiste la actualización Shield Experience Upgrade 9.0 Es una actualización realmente mayor Por lo tanto, te súper recomiendo que sigas el canal para ir paso a paso viendo cuáles son las novedades y qué tal son los reportes de uso que te iré brindando cuando esté ya mi Shield TV actualizada porque podremos ir haciendo un feedback sobre los reportes de errores que pueden que existan cuando nosotros actualicemos nuestro dispositivo Gente, seguramente les irá llegando esta actualización vía OTA de manera progresiva Así que solamente tienen que actualizar y empezar a utilizar y a reportar a ver qué tal está funcionando tu Shield TV En principio, esta actualización es para todas las versiones del dispositivo Como siempre te digo, muchas gracias por prestarme atención Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión ¡Chau chau! ¡Chau chau!